Lo mal en esta vida no es perder un objetivo Lo mal en esta vida es no haberlo tenido Posee una conexión entre mente y cuerpo Indivisible como el cero Siempre fui yo al cien por ciento No tengo dudas cuando me he tomado sin copas Por eso la gente se dedica a vaciar botellas Por cristalina que esté el agua Y transparente en las personas Solo en agua amarga vi claras las cosas Tú puedes dañarme a mí si quieres Cualquier persona puede dejar a otra del revés Pero sabes, hay que tener razones Pa' morir en esta vida Yo tengo a los compadres y a mi familia Ni rápido ni lento, cada uno vive su momento No te anticipes y no viajes a contratiempo Hubo un tiempo que estaba distante Lo voy a ver en mi iris Me la resucité como Siris Sácame la rabia de dentro Sabrás que raste sacando al diablo de mi cuerpo Esta puta agresividad que por la sangre me corroe Demasiado nervio estoy contra mí, lucha constante No digas idioteces, no tengo ninguna pena Entre pecho y espalda la fuerza de un lobo en luna llena A esos inhumanos que no quieren refugiados Les tendrían que haber practicado aborto Me vuelvo esquizo, loco A los rock y contra el ruso en las cuatro Deberíais todos estar en un psiquiátrico Un largo rato hasta dormir por las noches Cuando me entiendas como lo hace la música Me pondré a tus pies Cabalgando con la conciencia tranquila Si perdí personas queridas Fue por decisión de ellas Aunque por estas todavía me metería mil reyertas A la familia no se la deja de lado Aunque lo haga ella Una piba es un problema y a mí me encantan Lo que pasa es que no lo resuelvo ni a hostias Más de una se llevo ideas equivocadas sobre mi persona Puedes conocerme en un día o no hacerlo nunca Yo sabré que es mi piba cuando al comprarme algo Nunca me venga con un pique de regalo La gente es lo que más quiero y lo que más odio Algunos los enterraría y a otros me encantaría desenterrarlos Quiero otra vida porque no me va a dar tiempo Demasiadas vainas, planes en el pensamiento tengo Los valientes están en el cementerio Pero si no vivo como quiero Estar enterrado yo lo prefiero Cojones y voluntad No te quedes de testigo Corre como un hijoputa si el tren has perdido Un borgal en marfil para mi viejo Haber viajado Tener recuerdos pa' rato Que los míos estén orgullosos ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Es pero no estén! ¡Oh! Gracias.